Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión una nueva historia con Bakugo, Uraraka y Deku. Donde apreciaremos como manifiestan su cariño. Lo que podría generar un desenlace inesperado o tal vez ni tan así. Pero sin más disfruten del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!